¡Suscríbete al canal! Cadera, cadera, la bola pegada Ay, no hay la boca esa Que pierda, ustedes van también, Jerebu Eso de cadera, cadera, la bola pegada Te mamo Baila, marrón, baila Baila, marrón Baila, marrón, baila ¿Cuál de ahogado? Dos mamas ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡De cabeza, de cabeza, de cabeza!